Queridos ecuatorianos, la pandemia del coronavirus transformará para siempre al Ecuador y el mundo. Vivimos en un momento que definirá una época, una permanente sensación de peligro. Ahora más que nunca, es necesario ser eficiente y tener visión de futuro. Debemos de superar obstáculos sin precedentes en su magnitud y en su alcance mundial. Mantener la confianza en las instituciones públicas es crucial para la solidaridad social, para la paz y la estabilidad. Esta pandemia logró sobrepasar las instituciones de los países más desarrollados. La realidad es que el mundo nunca será el mismo después del coronavirus. Discutir ahora sobre lo pasado o criticar a quien hizo lo que pudo es muy fácil, pero solo hace más difícil hacer lo que se debe hacer. Hemos sido el primer país en Sudamérica en cerrar fronteras y en aplicar la restricción de movilidad y aislamiento preventivo obligatorio. Fuimos el segundo país en la región en ordenar la suspensión de clases y eventos masivos para evitar la expansión del virus. Y hoy somos uno de los países que más pruebas realiza en Sudamérica. Esta capacidad la hemos triplicado esta semana y la seguiremos aumentando. Solo en Guayaquil ya podemos procesar 2.000 pruebas PCR diarias. No soy ni jamás he sido afiliado a ningún partido político ni candidato a nada. Para mí es un verdadero honor y siempre agradeceré tener la oportunidad de servir. A quienes menosprecian nuestro esfuerzo atribuyéndolo a una supuesta campaña, con gusto les cambio estos más de 30 días de visitar hospitales, ver fallecidos y sostener la mano de los familiares que han perdido a uno de los suyos por tan solo un día de abrazar a mis hijos. ¿Qué fácil es criticar y qué difícil hacer? Ecuatorianos, no se preocupen. A aquellos que quieren verme detrás de un escritorio no les vamos a hacer caso. Ahora más que nunca es el momento de unirnos y dejar a un lado la política. Por ello les insisto a todas las fuerzas políticas, sociedad civil y autoridades en la necesidad de cooperar en la emergencia. Esta cooperación debe de basarse en el respeto y la sinceridad, con el objetivo de salvar el mayor número de vidas posibles. Lo sucedido en Guayaquil es una triste excepción de lo que nos dio mejores resultados en el resto del país. No nos olvidaremos de ninguno de los fallecidos, de sus familiares, de los médicos, de los policías, de los militares, ni siquiera de los que incumplen las normas o nos injurien. Por su bienestar seguimos trabajando. No nos hemos olvidado de nadie, y menos de Guayas. Pero por favor seamos justos y entendamos que si en la mayor potencia mundial se duplican los casos cada cinco días, los suministros médicos son insuficientes para hacer frente a esta creciente oleada de casos y las unidades de cuidados intensivos están desbordadas, si hasta allá han tenido severas dificultades para contener al COVID-19, entendamos que para nosotros tampoco está siendo una tarea fácil. Épocas duras, como la que nos está tocando vivir, nos hacen ver la realidad tal como es, nuestra fragilidad, cómo el mundo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Hasta ahora vivíamos nuestras vidas, nuestro día a día, simplemente esforzándonos para tener una buena vida y darles un buen futuro a nuestros hijos. Pero estos momentos de peligro son también reveladores. Nos despiertan, nos ayudan a darnos cuenta de lo que verdaderamente importa, nuestras familias y seres queridos, y de que si no nos tomamos las cosas realmente en serio, podemos perderlo todo en un instante. Crisis mundiales como la actual nos recuerdan que la alegría no siempre es felicidad y sonrisas. En los momentos más importantes, la alegría es el sentimiento de saber que estás haciendo lo correcto, lo responsable y lo que está a tu alcance con humildad y compromiso para ayudar a los demás. Toda crisis representa riesgos y oportunidades. De esta debe de nacer la creatividad, la inventiva, las grandes estrategias y la solidaridad. Debe aflorar lo mejor de cada uno de nosotros. Les doy mi palabra de que estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos. Hermanos, cuando hace poco más de un año acepté esta responsabilidad, nunca pensé que podría suceder todo lo que ha ocurrido. La fe debe de unirnos, para con trabajo y entrega llegar a vencer los retos más difíciles. Tengo fe que juntos saldremos adelante. Y tengo fe en ustedes. Esta crisis ha tenido dos etapas. La de planificación y estrategia y la de ejecución. No ha sido tarea fácil aislar nuestro país por más de un mes y mantener operativas la provisión de energía eléctrica, combustibles, servicios básicos, alimentación y otros sectores estratégicos. Pero lo hemos logrado. Esto ha sido fruto de un trabajo bien planificado. Más de 30.000 pruebas PCR se han hecho ya hasta el momento. En Guayaquil y Babaoyo, estamos realizando brigadas puerta a puerta con pruebas rápidas para identificar si una persona estuvo expuesta al virus. Con estas brigadas podremos identificar a más casos positivos por COVID, pero también a quienes han desarrollado anticuerpos. Con esa información, conseguiremos a más potenciales donantes de plasma. Estamos destinando todos los recursos a nuestra disposición para atender las necesidades del personal de salud y pacientes. Desde el 1 de marzo hasta el día de hoy, se han destinado más de 300 millones de dólares al sistema de salud en crisis. Personalmente, he recorrido ya 21 hospitales COVID-19 en 10 provincias, verificando que no les falte nada. Guayas, Pichincha, Los Ríos, Santelena, Manaví, Cotopaxi, Tunguragua, Cañar, Azuay y Napa. Seguiremos recorriendo las demás provincias del país. En todas estas visitas, dialogamos con el personal sanitario, con la ciudadanía y con las autoridades locales. Cuando es necesario corregir errores, lo hacemos de inmediato, con la convicción de que estamos aquí para servir y brindar soluciones. Dimos la disposición de abrir por fases el hospital de Chone en Manaví. Este ya tiene más de un 90% en el avance de su construcción. En todo el país tenemos 134 hospitales públicos atendiendo la emergencia por COVID-19. Seguimos incrementando médicos para ampliar la atención en estos hospitales. Se han contratado al momento más de 600 nuevos profesionales de la salud y 100 médicos rurales se han incorporado en esta batalla contra la pandemia. Conocemos las necesidades que tienen especialmente los centros de salud de Guayaquil para atender a sus pacientes. Por ello, les estamos distribuyendo, con la ayuda de la Gobernación, 300 tanques de oxígeno medicinal. Adicionalmente, estamos abriendo dos plantas de oxigenación, Gasec y Oxywayes, y el primer centro integral de oxigenoterapia en el Coliseo Abel Jiménez Parra. Más de 400.000 kits de alimentos han sido entregados a escala nacional a quienes más lo necesitan, a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social. A este esfuerzo se han sumado gobiernos locales de todo el país quienes coordinan con el Gobierno Nacional el apoyo de la Policía y las Fuerzas Armadas. Trabajamos para que las personas no sean desalojadas por los arrendatarios, que quienes se queden sin empleo tengan hasta 120 días de cobertura en atención de la seguridad social y que el seguro de desempleo se cobre en 7 días y ya no en 60, y tantas otras medidas para el alivio de todos. Priorizamos a las familias más vulnerables, El bono de protección familiar de 60 dólares amplió su cobertura. Pasaremos de 400.000 familias beneficiadas en abril a 950.000 familias en mayo. Esto se suma al millón de familias que ya reciben los diferentes bonos del MIES. Hemos tomado todas las medidas de seguridad oportunas para evitar que el virus se propague. Al día de hoy, más de 12.000 personas han sido sancionadas por irrespetar el toque de queda, así como casi 10.000 conductores de autos y motos. Somos conscientes de que el esfuerzo de quedarse en casa eleva el consumo de luz en los hogares. Por eso hemos incrementado el techo de consumo para que quienes pagan la tarifa de la dignidad puedan mantener el beneficio. Sabemos lo que está pasando, por eso llegamos con soluciones. También hemos dispuesto que los valores de energía eléctrica de los meses de abril y mayo sean cobrados en 12 cuotas a partir del mes de junio. Reafirmamos que no existirán cortes de servicio ni ningún mecanismo de cobro coactivo mientras dure esta emergencia sanitaria. La gestión con organismos internacionales, la solidaridad de varios países y de la sociedad civil nos ha permitido sumar insumos médicos, trajes de protección, clínicas móviles, pruebas y equipos de diagnóstico al abastecimiento y a la capacidad ya instalada en el país. Gracias a todos por arrimar el hombro y haber entendido que la prioridad ahora es salvar vidas, salvar familias ecuatorianas. Gracias también a los emprendedores, voluntarios y a toda la gente que por amor a la vida y a su país aportan con soluciones en esta emergencia. Muchos están reparando respiradores averiados de la red de salud pública, creando prototipos o diseñando arcos de desinfección. Todo suma. A pesar de los momentos difíciles y dolorosos que hemos vivido, empezamos a ver una luz al final del túnel. En la mayoría de ciudades del país han disminuido significativamente los ingresos por emergencia y el número de fallecidos diarios. Inclusive hay provincias donde son más los pacientes que salen recuperados que los que ingresan enfermos. Y otras que están muy cerca de tener cero pacientes hospitalizados por COVID-19. Esto ratifica que, si bien es cierto, las decisiones tomadas han sido duras, están dando los resultados esperados. Es mucho lo que estamos haciendo entre todos por nuestro país. Pero lo más importante aún es que entiendan que la pandemia no es un juego y que el aislamiento sigue siendo nuestra mejor vacuna. La diferencia entre la vida y la muerte está en nuestra disciplina. Esto solo lo superaremos con orden y respeto a la autoridad. Si estás en casa, agradece. Son muchos los que quisieran regresar a ella. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Nunca ha sido tan fácil tener la oportunidad de servir. Solo tienes que quedarte en casa. Quiero finalizar con una buena noticia para todos. Ya tenemos más de 850 personas con alto hospitalario. Además, estamos contactando a las personas que hace ya más de 14 días fueron diagnosticadas positivo por COVID-19. Casi el 80% de este grupo mejoró o se encuentra ya sin síntomas. Esto significa que más de 4.500 personas se sumarán a los recuperados en los próximos días. Al día de hoy debemos alegrarnos de que ya son miles los ecuatorianos diagnosticados o no que enfrentaron y superaron esta enfermedad y que están a días de volver a la normalidad. Pero también son muchos otros los que ya no pueden contarlo. Así que por favor, por todos ellos, por sus familias y por quienes están en primera línea enfrentando esta enfermedad, quédate en casa. Que Dios los bendiga.